La pelota y se puede venir a la contra Han agarrado mal parado la defensa Solo les va a quedar el arquero para tapar esto Y la pelota a Marito Le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Se viene el saque de manos Pelota de Marco Reus que no llega al destino Señoras y señores En dos minutos se termina todo Lo que están logrando Por favor está casi cerca De que donce con ellos la victoria Y vaya sospecha que se ha llevado el equipo contrario Llegar a encajar un gol Llegó el empate Se termina Se terminó el partido Todo en igualdad Y así el ascenso tiene que esperar Hoy se les ha escapado Y hoy no pudo ser No ganaron el partido Y el ascenso tendrá que esperar un poquito más Y así el ascenso tendrá que esperar un poquito más Gracias por ver el video. 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 ¡Ahí está!